Mantén la frescura como el primer día, y tú también puedes tenerlos en casa. ¿Escucharon eso? Por cada 500 pesos de compra, generas un sticker, y por cada 250 pesos en productos patrocinadores, te llevas otro. Por cada compra de 500 pesos pagando con tu tarjeta de crédito 5, te llevas un sticker adicional. Conoce más en sirena.do diagonal promo. Sirena. Más de una emoción.